Convivir con tu pareja 24 horas al día es bastante duro. En los primeros días del confinamiento siempre aflora la pasión, pero luego, conforme van pasando las semanas, ya no sabes cómo ponerle chispa a la cosa. Mi pareja y yo, por ejemplo, hemos empezado a hacer cosas que jamás habríamos imaginado que haríamos, pero ni en 100 años. Mi pareja y yo hemos empezado a hablar. Cariño, ¿cómo te imaginas tú dentro de 30 años? Lo mejor para evitar las tensiones de pareja que puedan surgir durante el confinamiento, que surgirán, es aclararlo todo antes de meterlos en la cama. Y nunca, nunca, nunca iros a dormir estando enfadados. Lo siento, no te he entendido. ¡Ese es el problema! ¡Tú nunca me entiendes! Lo siento. Bueno, nosotros somos pareja y llevamos el confinamiento, la verdad, es que muy bien. El secreto, que no discutimos. No discutimos, simplemente cuando tenemos emociones, las apuntamos y nos decimos cómo nos hemos sentido. Por ejemplo, Vera, cuando has acabado con el agua caliente, yo me he sentido molesto. Denny, cuando te has levantado esta mañana y te he visto desnudo, yo he sentido asco. Cuando te miro por las mañanas, Vera, siento que eres una hija de la gran p***. Denny, cada vez que hablas con tu familia de mierda, me siento físicamente enferma. Bueno, esta es la idea, ¿no? Es lo que hacemos y nos va a... Bueno, no, no, espera, espera, que hay más, que hay más, mira. Cuando pienso lo que me queda de cuarentena estando contigo, me follaría un coronavirus. Vale, ya está. Cariño, ¿cuál sería tu trabajo ideal? ¿Que cómo estoy llevando esta cuarentena en pareja? Yo, yo fatal. Yo te lo juro que es que ya no puedo más. Yo, mira, perdona que te moleste, pero es que después de mucho pensar, creo, creo que necesito un tiempo, ¿vale? No sé, unos días, al menos que estemos en distintos espacios. Es que no puede ser que siempre estemos en el mismo sitio. Me voy al sofá, te vienes al sofá, me voy a la cocina, te vienes a la cocina. Creo que esta relación se me está haciendo un poco asfixiante. ¿Qué dice asfixiante? Cariño, ¿crees que el modelo económico liberal es compatible con la justicia social? Bueno, para mí lo mejor de este confinamiento es poder compartirlo con mi pareja. Creo que es algo que dentro de unos años recordaremos con bastante cariño. O sea, no sé, es que a mí me flipa. Me flipa la comunicación que tenemos a todas horas, las risas que compartimos durante todo el día. No sé, la verdad es que si no fuese por ella, yo creo que se me iría la cabeza, la verdad. Bueno, pero luego por la tarde la vuelve a abrir. Cariño, ¿tu Pokémon legendario favorito? Aunque estemos en cuarentena, hay que cuidar a la pareja. O sea, no puede ser que nos dejemos llevar todo el día en pijama, todo el día en chanda. No, hay que tener pequeños detalles, seguir regando la flor, porque el amor es lo más importante. Nosotros, por ejemplo, hemos instaurado los sábados románticos, de Fenita. Cariño, que hoy es sábado. Llegaremos al poste. Con los otros. Guapo, te estás poniendo tantorrones, ¿eh? No, 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 no.